Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en el Cafecito de la Mañana y recuerde que si no se quiere perder estos bloopers, padrísimo de la fe, tremendísima Pérez Gilda, pues visita nuestra página que es www.elcafecitodelamañana.com en donde puedes ver la repetición de tu programa favorito, tips de belleza con Valeria Villalobos, todo en moda, psicología, nutrición, por supuesto, todo, todo, todo lo encuentras, las parodias padrísimas, aquí, aquí en nuestra página www.elcafecitodelamañana.com Y qué bueno que continúa con nosotros porque aquí le tenemos los mejores tips de belleza y es que ahora sí nos vamos con el segundo, si tú tienes la piel algo maltratada, a lo mejor reseca, bueno, te traigo un consejo que te va a ayudar muchísimo, estoy hablando de hacer una mascarilla con almendras, entonces, checa este tip. Calma la piel con almendras El aceite de almendras y las almendras molidas y mezcladas con agua son excelentes para la piel porque tienen propiedades calmantes que actúan contra los nervios irritados y los brotes.